La cola quema gata y el chivo que mamea y le debe todo el mundazo Bien por ti A todas las mujeres vive diciéndole cuero porque no te hicieron caso Bien por ti No se sabe cual es el rey del que venda más sueño, del borracho o el viajero Bien por ti Quiere matar el DJ porque no te payo el lío, tú te drogas mamá en huevo Bien por ti 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 mamá Bien por ti mamá Que burlao de lo mareo de la gente De la movie que circula diariamente Ya no estoy oscuro, me quité los lentes Bien por ti, a ti me lleva pendiente Si tú no me apoyas no me digas que soy tuyo Me metí a terror, no te sientas con orgullo Nadie cree cuando tú luchas por un futuro Pero si coronas te quieren la merela Que tú usas ropa cara, tienes colección de Jordan y tu cama en cuatro vlogs Que tú frenes en todos los coros, pides claves de wifi sin ninguna invitación En las redes sociales tú apareces bendecidas por el arte de chambia Que te gusta enviarle fotos a las mujeres que tú agregas como el negro del whatsapp Bien por ti Bien por ti, bien por ti mamá ñemá Bien por ti, bien por ti Bien por ti mamá ñemá Bien por ti mamá ñemá Ya tú tienes tres cubanas y te compras un panamera Te vomitan los cajeros y andas con mujeres buenas Ya tú tienes tres cubanas y te compras un panamera Ya tú eres el que más suena, te voy a dedicar este tema Bien por ti mamá ñemá Bien por ti, bien por ti Bien por ti mamá ñemá Bien por ti, bien por ti Bien por ti mamá ñemá Punto 5 el que entona Esa es la clave del white fan Richard Sánchez, Rezaca Music DJ Kilo produciendo El Papa John 25 Christian Jordan Rambo Man Jay Jay La Casita Nataflo Babila Budi Dímelo Emblema Jota Angelo King Josio Calunca El Greo El Coquín Prada El K Bueno que estoy lujo Union Latino Bien por ti mamá ñemá Bien por ti mamá ñemá Bien por ti mamá ñemá El Baño Té reto El Baño precipitation El Baño El Baño Enfabar El Baño El Baño